Música Nesmoa es el instituto para exportación de la moda, fue creado en 1987 por el gobierno con el fin de dar ordenamiento y dar dirección a todo el sector textil, confesión, moda y diseño. En Nesmoa tenemos tres unidades de negocio, la primera unidad de negocio es el laboratorio de moda económico donde hacemos un informe de tendencias para todo el sector, tenemos otra unidad de negocios que es transformación estratégica donde asesoramos, investigamos, damos formación y capacitación a todo el sector y la tercera unidad de negocio es plataformas comerciales donde encontramos nuestras ferias. Inesmoa, todos estos 28 años viene haciendo innovación de una manera aislada pero haciéndolo bien en cada una de sus unidades estratégicas. El programa de gestores de innovación nos abre la luz para que nosotros podamos integrar esa innovación aislada que estamos haciendo en cada una de nuestras unidades estratégicas y poderlas integrar con un norte. La implementación de esta metodología nos ha permitido a nosotros a mejorar de alguna manera los procesos y a ser mucho más conscientes de lo que es la innovación y cómo le podemos sacar mayor provecho. Al implementar el modelo de sistema de innovación mínimo viable dentro de Inesmoa podemos tirar en una línea de tiempo específica esos horizontes de crecimiento que tienen asignados cada uno de esos coordinadores. Nosotros los resultados que esperamos obtener de este proceso no es solamente como la aplicación o la estructura de metodologías de trabajo para poder proyectarlo en diferentes ideas de negocio sino que también nuestra mayor preocupación y nuestra mayor ambición es realmente generar cultura de innovación en la compañía. El Comité de Innovación es la primera fase o el punto más importante para nosotros porque la generación de la cultura de innovación en Inesmoa es el insumo principal para la integración de toda la innovación que estamos haciendo. Entonces todos nuestros proyectos y todos nuestros desarrollos internos que vayamos a implementar tienen que ir encaminados a generar conocimiento para hacer vibrar el sistema MOA.